Con Campeche como invitado de honor, las actividades de la 39ª edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería dieron inicio en la Ciudad de México. Durante 12 días, la FIL ofrecerá al público más de mil actividades, entre presentaciones de libros y conferencias, además de conmemorar los centenarios del natalicio de Alí Chumacero y Juan José Arreola. Durante la inauguración, la Secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, destacó la importancia de la lectura y los libros como tesoros del conocimiento para la sociedad. El libro está en nuestras manos, en cualquier formato, para que crucemos ese puente que nos une lo que hemos sido con lo que queremos ser. Libro y lectura son fortalezas para la vida, para el conocimiento y la sensibilidad que están en el centro de los programas que impulsamos. ¿Por qué una sociedad que no lee es una sociedad desinformada, dependiente y manipulable? Leer es informarnos y podernos imaginar distintos. Leer es comprender y entender los puntos de vista de otros. Leer es aceptar la pluralidad y retener en el espíritu la diversidad. Por su parte, el gobernador de Campeche destacó el legado cultural e histórico del Estado. Campeche es tierra de letras, de cultura, de arte y sobre todo es tierra de mexicanidad. Por eso, el rostro de Campeche es también el rostro de México. Las letras de Campeche son las letras de nuestra nación. La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería podrá visitarse hasta el 5 de marzo de 2018 en un horario de lunes a viernes de 11 a.m. a 9 p.m. y los sábados y domingos de 10 a.m. a 9 p.m. Siendo las 11 horas del día 22 de febrero, damos por inaugurada la 39ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Muchísimas gracias. Con información de Juan Carlos Castellanos e Isaac Castruita e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.